¿Qué? 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 ¡Shh! ¿Viene alguien? ¿No? Hola, soy Patas y esta es mi historia ¿Patas? ¿Patas? ¿Qué? ¿Patas? ¡Veamos! ¡Para allá! ¡Espérame! Do, re, mi, fa, sol, la, si, do Do, si, la, sol, fa, mi, re, do Do Do, 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 do Do, 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 do Do, 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 do Do, 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 do Ay, me falta practicar ¿Hola? ¿Hola? Hola, me llamo Patas ¿Patas? Hola Yo soy Don Re Din Don Re Perdón Ok, no importa eso ¿Qué? ¿Cómo que no importa mi nombre, niña? Yo soy Din Don Re ¿Sabes quién soy? Sí, eres Din Don Re Lo que importa es tu nombre Exactamente, niña Creo que, a ver, a ver, a ver Pláticame, ¿por qué te llamas Patas? Mis padres me pusieron ese nombre Ah, y... ¿Qué te trae por aquí, niña Patas? Quiero encontrar a la luna ¿A la luna? Niña, estoy practicando ¿Qué no estás viendo? Me interrumpes en mis clases de solfeo Perdón, de vocalización ¿Ves lo que digo? Torre me fa sol la cito Si do la sol pa' mi reto A ver, niña Me distraes mucho ¿Para qué quieres conocer a la luna? Quiero pedirle un deseo Mira ¿Y cuál es tu deseo? No te lo entiendo Bueno, 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 no importa, no importa Torre me fa sol la... Ah, ¿quieres cantar? Ah, ¿cómo lo supiste? Mmm... Porque traes una guitarra Y todas las niñas quieren lo mismo cantar Ja, 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 ja Ok, sí Pero ni siquiera sabes vocalizar Yo creo que primero tendrías que aprender solfeo Y además las notas musicales Do, re, mi, fa, sol, la, si, do A ver... Mmm... Creo que debes de practicar primero ¿Me has entendido, patas? Sí Perfecto Ahora déjame de molestar Porque ya tengo que ir a mi casa a seguir practicando Ah, 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 ah Ah... Oh... ¿Pero qué es Don Remy? Oh, sí Oh, sí Oh, Dios Ah... ¿Escuchaste eso? Fue a ver a Don Remi Pero, ok, ¿y qué va a hacer? ¿La luna? No, 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 la luna Dijo que la luna, sí, pero entonces Hay que ir rápidamente a buscar a la luna Y decirle lo que va a hacer Esa, ¿quién dijo? Ah, sí, sí ¡Ay! ¡Vamos! ¡Bom, bom, 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 bom! ¿Ah? Ah, ¿tú quién eres? Me llamo Patas, ¿y tú? Eh, soy bombón ¿Bombón? Sí, bom, bom, bom Soy un tambor Si dices solo dos veces Bon, bon, suena como un malvavisco ¡Qué simpática eres! Eh, ¿cómo dijiste que te llamabas? Patas Ah, sí, Patas ¿Y qué haces por aquí, Patas? Estoy buscando a la luna Ah, la luna Luna, bom, bom, bom Oye, ¿y tienes mucho tiempo buscándola? Ah, hace tres minutos o segundos Fui a visitar a Don Remy ¿Don Remy? Oh, el señor Oh, por Dios Pero ¿Y no te ha dicho nada malo? Ah, no Solo me dijo que vocalizara ¿Y lo has hecho? Ah, en el camino Mmm, tal vez Sí Pues, mira, es que Don Remy es muy, pero muy estricto Y es muy buen maestro, además Él me ha enseñado a vocalizar a veces Deberías de hacerle caso Ok Por lo pronto yo voy a hacer mis clases de bom, 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 bom Ah, sí Me dijiste que estás buscando a la luna Sí Mmm, creo que deberías de ir a buscarlo por otro lado Mmm, la luna a veces está muy ocupada Pero bueno, adiós Bom, 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 bom Ay, hola Ah, es shh Ah, ok Bom, 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 bom La, 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 la ¿Me dijo que la luna estaba por allá o por allá? Ah, creo que iré por este lado ¿Quién está por ahí? Re, re, re Ah, hola Eh, hola ¿Quién eres? Mmm, soy Sax ¿Sax? ¿Sax? ¿Saxofón? Solamente dime Sax Ok Mmm, ¿y tú eres...? Patas, soy Patas ¿Patas? Sí ¿Qué nombre tan raro? Mis padres me lo pusieron y yo tampoco sé por qué me lo pusieron Mmm, tal vez porque corres muy rápido Ah, sí Mmm, bueno Patas, ¿qué te trae por aquí? Estoy buscando a la luna ¿A la luna? Sí Mmm, no la he visto últimamente ¿Sabes dónde se pone? Mmm, creo que caminando derecho, derecho, ves al cielo como yo ahora ¡Ah! ¡Oh! Y tal vez la puedas encontrar en algún lugar del cielo Ok Pero eres muy pequeña para llegar con la luna Oh, ¿me puedes ayudar? Mmm, está bien, pero solo si me dices a qué vas con la luna Está bien, le quiero pedir un deseo Sí, tílo, 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 tílo Y es ser la... ser una rockstar del planeta Conejo Calidoscópico ¿Conejo Calidoscópico? Sí Sí ¿Eso existe? Claro que sí Mmm Bueno, si eso es lo que quieres ¿Viste que alguien pasó por aquí? ¿Quién era? ¿Qué? ¿Qué? Mira niña, vayamos a buscar a la luna mejor Ok Creo que me falta un poco de aire Niña, creo que te puedes hacer un poquito más para allá Me estás haciendo que mi aires no llegue ¿De qué te ríes? Es que dijiste que aires no me llegue Oh, bueno, bueno, cálidoscópico, sigamos cálidoscópico Oye ¿Sí? Este, te quería decir que tal vez el paisaje te ayude Mmm, tienes razón, creo que hasta aquí voy a ayudarte Puedes llegar... Ah, antes de que encuentres a la luna hay un micrófono Pero el micrófono es muy dormilón Así que tienes que tener mucha cautela para despertarlo Oye, oye ¿Sí? Este, tienes que vocalizar si quieres también sonar bien Mmm, iré a tomar clases con don Remy Es el que me enseñó a vocalizar Mmm, muy buen maestro Bueno, hemos llegado Ahí está el micrófono dormido Así que, por favor, trátalo bien Ok Adiós ¡Micrófono! Oye, micrófono ¿Quién no sabe levantarme? Mmm ¡Hola! ¡Hola! ¿Tú quién eres? Me llamo Patas, ¿y tú? Oh, soy el micrófono Así, micro, nada más ¿Micro? Sí ¿Qué necesitas? Quiero buscar a la luna Oh, ¿para qué quieres a la luna? Quiero pedirle un deseo ¿Todo el mundo quiere pedirle un deseo? ¡Claro que sí! Mmm, a ver, a ver, a ver Traes una guitarra ¿Quieres pedir un deseo? Mmm, ya sé Quieres ser artista ¿Así es? Mmm ¿Por qué todos piden lo mismo? Mmm, porque es genial Mmm, y tú... Bueno, bueno, bueno A ver Prueba desde aquí Háblale desde mi micrófono Ok Hola, probando, probando Uno, dos, tres Hola Te lo voy a hacer Sí, te lo voy a hacer Luna Oye, oye No te acerques tanto Mis oídos rechinan Lo siento Luna Tienes que tener Una cuartilla de distancia, niña Lo siento Luna 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 Ah, ya me voy Hola 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 Tú debes ser la luna ¿Es correcto? ¿Qué te trae por aquí, niña? Yo quiero pedirte un deseo ¿Un deseo? Pero qué cosa tan más linda ¿Qué quieres deseo? Yo quiero ser la rockera más famosa del mundo Conejo Calidoscópico ¿Del mundo Conejo Calidoscópico? Pero qué cosa más linda se escucha Dime una cosa ¿Y dónde es este lugar? Es justo Después de este mundo ¿Qué? Este mundo es del planeta Yo no conozco el Conejo Calidoscópico ¿De...? Me dirías de decirme dónde es Creo que es de este planeta Ah Porque hay muchas zanahorias Y mi helado favorito es el de zanahoria Ah, perfecto Bueno ¿Y qué has hecho para ser una gran cantante? Do, 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 do Ah, te has encontrado con do, Remy Supongo Un buen maestro Sí ¿Y qué más has hecho para que tus notas vocalicen de la mejor manera? Ah, he estado practicando las cosas que me enseñó do, Remy Entonces, cierra los ojos y pide el deseo con toda la fuerza del mundo mundial del Conejo Calidoscópico Deseo ser la mayor rockstar del mundo Conejo Calidoscópico ¡Sí! ¡La pidió, la pidió, la pidió! ¡Sí! ¿Quiénes serán misos? ¿Las bocinas? ¡Exacto! Ellas son las que te han guiado hasta mí Realmente me han ayudado contigo a escuchar tus notas musicales Ahora, luces, cámara y a tocar ¡A la tocar! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!